¿Qué son los trámites que se realizan cuando se requiere hacer uso del bosque o uso del recurso forestal? Estamos hablando de árboles que se encuentren en coberturas naturales. Se requieren todos los papeles jurídicos, el tema del certificado de tradición y libertad del predio, la copia de la escritura, la fotocopia de la cédula del propietario o los propietarios del predio. Se debe mostrar técnicamente que el uso del suelo en el cual se encuentra es para la actividad que se pretende realizar. De igual manera, en la página de la corporación se encuentran listados los requisitos y en el decreto 1076, donde se encuentran los requisitos y el procedimiento. Estos documentos deben ser allegados a la Corporación Autónoma Regional de Santander. El aprovechamiento forestal único, que es cuando se va a hacer cambio de uso del suelo, cuando se va a hacer tala raza porque necesitamos que ese bosque o esa cobertura se convierta en otro tipo de cobertura. El aprovechamiento que se hace en bosque natural con fines comerciales debe tener un plan de manejo forestal, ya que la idea es aprovechar el bosque con sostenibilidad. Que son los que se hacen a árboles que se encuentran en ciertas condiciones caídos, enfermos por casas naturales, que se requieran, por ejemplo, en un municipio, en un casco urbano por infraestructura, por una remodelación, porque el árbol se encuentra enfermo. También hay árboles aislados que se encuentran fuera de la cobertura del bosque y los árboles de sombrío o cercas vivas que no son registrados por el ICA. Hacer una medida de compensación. ¿Qué quiere decir? Reponer la afectación que está haciendo. Se adelanta el proceso sancionatorio ambiental, que es la ley 1333 del 2009. Nosotros somos un tema administrativo y lo hacemos por el hacer uso del recurso sin los debidos permisos. Y el tema de la policía o la fiscalía es un tema ya penal, que es un tema dirigido a un daño al medio ambiente. ¿Qué quiere decir?